Hola, qué tal y buenas tardes y bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de miércoles mitad de semana y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene totalmente despejado con 27 grados, La Paz se mantiene soleado con 28 grados, Guadalajara con 25, Ciudad de México despejado, al igual que en el sector de Acapulco con 29 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa, el día de hoy se mantiene totalmente despejado, al igual que jueves, viernes y sábado con máximas que van a variar entre los 33 y los 34 grados para la mayor parte de la semana. Ya en el sector de Ciudad Obregón, aquí tenemos valores máximos de temperatura calurosos que van a llegar hasta los 35 grados el día de mañana. Ya para Guaymas, el día de hoy se mantiene totalmente despejado, al igual que el día de mañana jueves con máxima que va a llegar hasta los 31 grados en Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital actualmente se mantiene con 30 grados y mañana jueves incrementa la máxima hasta llegar a los 34 grados y se mantiene para el día viernes en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena la salida de la luna a las 23 horas con 4 minutos, la puesta de la luna a las 13 horas con 19 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 27 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 40 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.